La reina Isabel II dejó joyas a algunas mujeres de su familia. La princesa Kate, la duquesa Meghan y Sofía de Wessick suelen llevar joyas en honor a la difunta reina. Pero la periodista Daniela El Ser revela ahora que la duquesa Meghan podría no estar a la altura en cuanto al valor de sus joyas legadas. Las joyas de Kate, por ejemplo, valen mucho más, son más grandes y ostentosas que las legadas a la duquesa Meghan. La periodista ve en la salida de Harry y Meghan de la familia real una explicación. Quizás esta situación de las joyas habría cambiado si Meghan y Harry se hubieran quedado en el Reino Unido. Se puede especular si la difunta monarca realmente pensó en su herencia. Sin embargo, la distribución de las joyas también podría deberse al hecho de que Kate es, después de todo, la esposa del futuro rey de Inglaterra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!